¿Sabía usted que la campaña política de los castros del comunismo alrededor del mundo ha sido muy fuerte? Miren este video a continuación y díganme en qué ustedes piensan de este campamento anticapitalista. Prefieren hacer un campamento anticapitalista que hacer un campamento antisocialista que ha llevado a los pueblos a la mayor miseria de este mundo. Miren este video a continuación y díganme en los comentarios qué es lo que ustedes piensan. Se viene el tercer campamento anticapitalista del Shabasta, el 18, 19 y 20 de febrero en Luján. Vamos a ser parte del campamento estudiantes de la UBA, secundarios, terciarios y universitarios de todo el país para pasarla bien y prepararnos para lo que se viene, defender la educación pública, los derechos de las mujeres y personas LGBTI y luchar contra la precarización laboral. Vamos a pasar el fin de carnaval en un camping con pileta, golpeos del mundo, pein, diseño al aire libre y fiestas. También vamos a realizar una charla sobre... Si te gustó lo que hice, sígueme en todas mis redes sociales, El Mundo de Darwin, para que podamos vernos mañana. Chao.